David, le dio otra vez el patón, remato otra vez, la tiene, la tiene, patón, gigantesco, enorme, sensacional, insiste Tecillo, el león viene con todo, la pelota queda en la deriva, le queda ahí otra vez a Yámeneses, Yámeneses metiendo servicio, cabezazo, con... Aquino encara la marca que lo hacía Fernando Navarro, da para Carioca, atrás, atrás sobre Aquino, y el silbatazo del alto central, señoras y señores, Señoras y señores, la fiera, el equipo de León está llegando a la gran final, es el primer gran finalista, gana 2 a 1, global 3 a 3, y con esto, el cuadro Esmeralda está dejando fuera a los tigres, León, es el primer gran finalista, ven ahí...